7 y 38 minutos de esta tarde de Domingo de Ramos, ya tienen ustedes aquí los primeros nazarenos de la siguiente cofradía. De la antigua venerable hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro padre Jesús de la Soledad, negaciones y lágrimas de San Pedro y María Santísima del Dulce Nombre y San Francisco de Asís. Ya saben que están ustedes en Onda Azul Málaga, la radio y televisión de Málaga, la radio y televisión municipal. Están en directo cuando son las 7 y 38 minutos de este Domingo de Ramos. A mí hay algo que todavía me admira, y es que esto del Twitter, que a mí me pilla ya, que estoy viendo aquí MJ, que nos está viendo desde Londres, Sergio Pascual desde Manchester. ¡Qué maravilla! Pero hay un señor que se llama Manuel M. Vergara, que nos está viendo desde Yakarta, desde Indonesia. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, estas cosas de verdad. Lo decíamos al principio esta mañana cuando inaugurábamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras que vamos a hacer a lo largo de toda esta Semana Santa, pues aproximadamente, más más que menos, 50 horas en directo. Eso es una gran responsabilidad para nosotros, sobre todo cuando nos cuentan este tipo de cosas. Por ejemplo, que hay personas en diferentes puntos del mundo que están viendo nuestra Semana de Pasión, nuestra Semana Santa, y la responsabilidad nuestra es cuando contribuimos a proyectar lo que está pasando en nuestra radio. Como por ejemplo esta imagen, la imagen del dulce nombre, que ya avanza por la Alameda Principal. Es la imagen de la traición, de la brutalidad de los guardas, la soledad de la oración ante el convencimiento de que el sufrimiento está por llegar. Antonio Bernal, que es la realización del año 2000, viene a sustituir a la imagen que fundó la cofradía y tiene una forma muy especial este grupo escultórico de la manera en la que está situado en el trono. Vemos como el sallón que va tirando del señor va en la parte trasera, con lo cual coge los cíngulos y le rodean por la cintura en el lado derecho para cogerlo el sallón con la mano izquierda. El soldado judío lo coge con la mano izquierda y vemos como los otros dos cíngulos le caen hacia los pies a la imagen del señor. El señor viene con una túnica morada, lisa, que lleva debajo una camisola que le sobresale por la parte del cuello y por las bocamangas. Vemos que es una imagen muy dulce, con una mirada inclinada hacia abajo y a la derecha, en la que nos hace influirnos y meternos dentro cuando estamos observando la imagen desde abajo. Desde abajo vemos también la conversación en la que la mujer, que es conocida allí en el barrio de Capuchino como la chivata, acusa a San Pedro de ser seguidor y amigo de Jesús. Y él, como dice la Sagrada Escritura, lo niega hasta tres veces, que es el momento en el que el gallo canta. Y recuerdo las palabras que Jesús dijo. El discípulo volvía a negarlo y entonces cantó el gallo. Se quedó más solo que nunca mientras los soldados del Sanedrín seguían con su martirio. Es lo que representa este grupo escultórico que ahora mismo está pasando por aquí, por la Alameda. Hasta el apóstol Pedro, ¿verdad? El más fuerte, el preferido. Llega a negarlo por tres veces. El que sería elegido para ser el primer papa. El primer papa, exactamente. Y decía aquello de, tú también andabas con Jesús de Nazaret. Le acusó a la mujer. Donde le dijo, no, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Era lo que hablábamos esta mañana de los planos. Aquí hay dos planos totalmente diferenciados, totalmente. En un primer plano está el señor con los dos soldados judíos y detrás, San Pedro negándolo con las chivatas. Es la que le acusa y le dice, oye, pero si tú estabas con él. Y él decía, no, él lo niega. Hay que ver lo impresionante que es el ponerse a pie de calle y ver caminar un trono, sobre todo, de un nazareno, de un señor. En el que tú ves como los cíngulos van creando ese movimiento, ese va y ven. El movimiento de la parte baja de la túnica. Que va, ves ahí lo tenéis, como se va encimbreando a un lado y hacia otro. La túnica va creando ese movimiento. Y en especial en este trono con las capas rojas de esos soldados que van meciendo esa esquina a esquina. Están viendo en esta imagen ese detalle de las manos de Jesús cruzadas al mismo tiempo que atadas. Pero también tienen la oportunidad de ver, en el momento en el que baje un poquito la cámara, como este trono todavía está en proceso de ejecución. Todavía no se ha terminado, está todavía en madera tallada. Cosa muy oportuna, porque cuando salga dorado, la madera ya habrá cedido. Y ya está preparada para ser dorada y completada. Con esta imagen de nuestro Padre Jesús de la Soledad, que ahora mismo se encuentra aquí en la Alameda Principal. Ya saben que ustedes están en Onda Azul Málaga, la radio y televisión de Málaga, la radio y televisión municipal de todos ustedes, de todos los malagueños. Tenemos que decir que la Semana Santa, sin duda lo decíamos esta mañana, pero queremos repetirlo porque no nos cansamos. Decimos que la Semana Santa es la semana más esperada del año en Málaga. Es uno de los festejos, además, ustedes pueden verlo a través de nuestras imágenes, más vistosos, emotivos, de devoción, arte colorido, música. Es una catequesis amplísima, amplia. Se unen para recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que en definitiva es lo que estamos viendo y lo que procesiona nuestras cofradías malagueñas. Y Málaga puede presumir de tener lo que tiene y ofrecer lo que ofrece. Además, aquí en Onda Azul lo ofrecemos a todo el mundo a través de nuestra página web. Todo esto es una presentación, es un preámbulo, porque ya tenemos con nosotros al primer invitado de esta tarde-noche de Domingo de Ramos. Tenemos con nosotros, y además es un placer inmenso, al alcalde de Málaga, a don Francisco de la Torre. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, imaginamos que, bueno, no sabemos. Iba a decir, imaginamos de dónde viene, pero no sabemos de dónde viene. ¿Ha tenido oportunidad, alcalde, de callejear un poco e ir viendo qué está pasando en la calle? Sí, esta mañana y esta tarde. Esta mañana, en las horas que fueron, digamos, no interrumpidas o no afectadas por la lluvia, al principio en salida de Ruyenica y lágrimas y favores, y luego esta tarde he estado en la oración, en el huerto, en la salida, también en el prendimiento. He estado en tribuna también, cuando pasaba la cofrida de la humildad, y luego he visto en el lateral, sur de la olameda, en torno a lo que estáis comentando, su padre sur de la soledad, ¿no?, de su nombre. En el momento del cruce, bonito, con la Virgen de la Concepción, la Virgen que acompaña a nuestro padre Jesús, hablando en el huerto, ¿no? Distinto momento, y he callejeado, claro, porque todos estos movimientos, parte de ellos los he hecho a pie, ¿eh?, gran parte de pie. Me permite ver esta tarde mucha gente en las calles, mucha ilusión con nuestra Semana Santa, y mucho deseo de que el tiempo acompañe. El esfuerzo de la ciudad, el esfuerzo de los cofrades, todo lo que la ciudad hace para que brille con, como bien decías, esta Semana Santa espléndida que tiene Málaga. Esta mañana la lluvia, esa lluvia que durante diferentes horas de la mañana de Domingo de Ramos ha entorpecido, en este caso, por ejemplo, ha ensuciado un poco el recorrido de la cofradía de Pollinic.